Más de 200 millones de discos vendidos, 18 veces, número uno en el Billboard, Mariah Carey con cuatro años de ausencia tras ese disco de Lucie Chantos, traerá nuevas canciones en un decimoquinto disco en su carrera, titulado GCFO, y el nuevo sencillo es el que acaban de oír, se llama With You. Muy bien, Amas TNT es nuestro hashtag, arroba TNTLA, nuestro Twitter, pausa y volvemos.